La recuperación rápidamente de Venezuela Parecía Alejandro Lobo, Guerra cayéndose Williams se va a meter en el área y le va a pegar al arco Gol de Brasil Si el de Cachamay con el error de Vizca Rondo Fue un baldazo de agua fría Este es un baldazo de agua helada La asociación por la banda derecha La pelota clave que pierde el Lobo, Guerra La presión de Brasil que recupera la pelota en una zona clave de la cancha Cortesía de Luis Gustavo Estos errores no se pueden cometer Ante una selección como Brasil Que si, no está Neymar, no está David Luiz No está Roberto Firmino Pero sigue siendo el pentacampeón del mundo Y nos sigue quedando, Ruti, la misma lección En eliminatorias así no te puedes equivocar No, no se puede